Le doy un apuntito rápido de algo que se debe conocer, solamente lo consigna el diario El Economista y refiero a la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia La Agencia Nacional de Aduanas de México tiene como propósito organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior en cumplimiento de las atribuciones ejecutivas que le confiere este decreto así como aquellas que sean expresamente instruidas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público le iremos dando datos específicamente de esta creación de la creación y a un amigo de esta casa de trabajo de este espacio informativo Alejandro Romero, especialista en cuestiones de entrada y salida de mercancías dice se busca convertir a la Agencia Nacional de Aduanas además este asunto del que le estamos hablando en la Agencia Nacional de Aduanas dice que se busca convertirlo en un órgano desconcentrado de Hacienda y Crédito Público con el propósito de separar del servicio de la administración tributaria el asunto de la exportación e importación tendrá autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión al tiempo que tendrá atribuciones de autoridad fiscal y aduanera yo no sé si esto es bueno o malo pero por lo pronto pues ya no dependería directamente del SAT sino tendría digamos facultades propias esta administración de aduanera especial que se acaba de crear y que se dio a conocer mediante la publicación del diario oficial de la federación iremos dándole algunas miniciladas de este asunto dice podrá contratar los servicios de las Fuerzas Armadas para garantizar el cumplimiento de su función porque actualmente algunos casos ha sido una limitante opinan los especialistas